Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Tobías, capítulo 2, versos 9 al 14 En aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared con la cara descubierta. Pues hacía calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante cuatro años y todos mis hermanos estaban afligidos. Agicar se hizo cargo de mí durante dos años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaba. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa el cabrito comenzó a avalar y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté ¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió, es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí, y le dije que lo devolviera a sus dueños. Y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó, ¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.